Increíble que Cristiano Ronaldo no haya sido incluido en el top 10 de los mejores futbolistas de 2023. El jugador que metió 53 goles en la Liga Árabe no fue incluido en la International Federation of Football Historic of the Static. Dejó fuera a Cristiano Ronaldo del top 3 de 2023. Los que están metidos en ese pedo, pues es Elin Haaland, Mbappé, Messi que juega en la Liga de Estados Unidos, ahí válgame Dios, Rodri, el señor Beliga que ha hecho muchos goles, Kevin De Brujean y Harry Kane, Bernardo Silva y Vinicio Junior. Más de la mitad de esos vatos se hubieran podido quitar para poner ahí a Cristiano Ronaldo. Es más, se me podían poner a mí, bueno no tanto, pero es increíble que por estadística no quiera meter a un jugador que en una Liga metió 53 goles. Es una liga profesional que tiene un montón de jugadores buenos, creo que la élite de Europa cree que nomás existe, existe su su ahí, su gente. Y quiere poner a Messi por protocolo de que es un jugador importante, pero es increíble que me deja impresionado y anonadado. Que Cristiano Ronaldo no esté en esa lista porque fácil a la mitad de eso los quita de ahí. Es caminando y hasta el mismo Messi, quién sabe, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy exagerando. ¿Y qué contestó Cristiano Ronaldo? Pues lógicamente lo que tenía que contestar se burló. Puso un icon de risa como diciendo, ah ok, jajaja, lo que tú digas campeón. Es algo que deben de mejorar porque si es la International Federation of Football Historic of the Statistics, pues tienen que usar la estadística, 53 goles y estar ahí creo que sería caminando el asunto de estar en esa lista. Bueno, pues ahí está la noticia sobre el poderoso comandante de la International Federation of History of the Statistics. Dice el güey que Cristiano Ronaldo no está en el top 10 del 2023. Muchas gracias jóvenes. ¡Gracias jóvenes!